Ahí va saliendo la compañera Milagro, en pijama, como verán, por orden de Puyen y Hermanos. Un saludo, Milagro, para los compañeros de Ate de Capitán. Patria sí, colonia, no. Bien, Milagro. A seguir luchando por nuestra patria. Aguanten los estudiantes universitarios a defender. La universidad tiene que ser pública, tiene que ser para todos, no para los cuantos. Los hijos de obreros tienen que ir a la universidad, es para ellos. Con una fuerte custodia policial, como siempre. Pagar a los comedores escolares, dejar suerte la plata. Señora, por favor, señora. Soy de prensa. Sí, está bien que sea de prensa, pero... No me empujes, soy de prensa, no me empujes. No me toques. Yo, la tanto, sí.